Venga Ahora te sientas ahí en la piedra esa Venga Se me va a acabar la batería Venga, siéntate que se le vea la cara Besa Dale un besito a Esmeralda Venga, dale un besito a Esmeralda Si le gusta el besito Anda Qué lástima Ahora tírate en plancha, esta es la croqueta hermosa Que luego para cogerte Venga Tumate Tumate